¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Desarrollador Hoy. En esta nueva píldora vamos a ver un poco acerca de las tipografías. Como podéis ver en este sitio web hay diferentes tipografías, tamaños, colores y lo importante de esto es la experiencia de usuario. Lo más importante porque una página web puede ser, o un sitio web puede ser el mejor del mundo, pero si la experiencia de usuario es mala, eso va a contrarrestar aquellas funcionalidades que estemos presentando o aquellos productos. Y una de las cosas más importantes sobre la experiencia de usuario es la tipografía. Que se vea bien en diferentes dispositivos y navegadores. Por ejemplo, aquí vamos a poner un tamaño de 320 píxeles por 568 y como estamos viendo, se sigue leyendo perfectamente hasta las letras más pequeñas de la página. Aquí hay algunos errores de visualización que se tienen que arreglar, pero fijaros aquí el contraste, los colores, el tamaño, esto también hay que arreglarlo para que se vea bien en todos los dispositivos. Lo importante, las cosas más importantes, es elegir bien la tipografía, elegir bien los tamaños, una buena paleta de colores, que sea esa tipografía legible en todos los dispositivos y tamaños, donde podemos encontrar fuentes tipográficas que sean legibles, que sean bonitas y que podamos instalar en nuestra página web. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los sitios que yo utilizo, que es Google Fonts. Os dejaré los enlaces de todos estos sitios en la descripción. Bien, y fijaros, esto está a un tamaño de 40 píxeles, lo normal para un párrafo sería unos 16. Vamos a ponerlo a 16 y así vamos a ver cómo se va a ver esa tipografía a tamaño real. Entonces, por ejemplo, vemos que esta tipografía, a este tamaño, es bastante elegible, esta también. No elegir aquellas, por ejemplo, esta, que sí, es muy bonita, pero llega un momento que a ese tamaño ya no es posible de leer. Y entonces, cuando vosotros elijáis una, una de estas tipografías, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. La seleccionáis, por ejemplo, esta. Y ahora aquí, de los diferentes tamaños y grosores, os vais a elegir, por ejemplo, cuatro. Una, como por ejemplo esa, otra esta, otra esta y otra esta. Tres o cuatro, tampoco hace falta tanto. Y entonces veis que habéis elegido diferentes tamaños, que esto será luego en el CSS el Fontside. Fonsai 300, 400, 500. Y aquí tenemos el link que nosotros tenemos que importar en nuestro estilo. Lo podéis poner como un link en el HEAD o un import en el CSS. Yo recomiendo más este de aquí. Entonces, el import este nos va a traer la tipografía itálica y luego el WAG. Había dicho antes el fontside, eso no tiene nada que ver. El fontWAG. Trescientos, cuatrocientos y quinientos. Y con esto, copiándolo, o sea, copiándolo aquí, control C, nos vamos a nuestra página web, a nuestro Visual Studio Code. Y hacemos las importaciones que necesitemos. Como yo tengo aquí una importación de la tipografía Montserrat y otra de la tipografía Rubik. Luego, para utilizarla, el body, elijo una para el body, para toda la página web, Rubik, Taoma, Verdana, Sunseri. Estas son alternativas, por si acaso. En ese momento no carga bien desde Google Fonts Rubik, pues pondría una Taoma. Y si no cargara ninguna de estas, ya pondría incluso las más básicas que están en todos los dispositivos. Todos los dispositivos. Que no hace falta... O sea, que si no tiene internet en ese momento, podría utilizar cualquiera de estas dos. Le doy el peso, quinientos. Nosotros hemos bajado... De Rubik hemos bajado cuatrocientos, cuatrocientos y setecientos. Bueno, aquí debería de... No sé si funcionaría, si no la hemos bajado. Eso lo comprobaré luego. Y, por ejemplo, en los párrafos, los párrafos o en los H1, aquí hemos elegido la otra tipografía. Montserrat. Esa sería la utilización. Bueno, estos enlaces de esta tipografía que yo utilizo en mi web, os lo voy a dejar ahí en la descripción. No hay ningún problema. Tanto esta, que es la Montserrat, como esta, que es la Rubik. Ahí lo voy a dejar. Y luego tenemos otros sitios, o otras, mejor dicho, tipografías más aclamadas del año 2020 y para el 2021. Pues aquí os voy a dejar este enlace, este post que me parece... Y también os voy a poner otro enlace, que va a ser este post, en donde habla un poquito de cómo elegirlas. Entonces, la experiencia de usuario, que hay que tener en cuenta, que son tres cosas que ya he dicho antes. La elegibilidad, el tamaño y el contraste. Y donde encontrar tipografías interesantes, por ejemplo, Google Fonts. Te explica también cómo se utiliza. Eso ya lo acabo de decir yo. Y luego aquí hay otras páginas, otros sitios web, donde puedes buscar tus tipografías, si no te gustan que sean similares a las de los demás. Hablando también de tamaño de fuentes, vamos a ver una cosa. Que es cómo aumentar el tamaño de la fuente de nuestro Visual Studio Code y crear unas teclas para acceder rápidamente a hacer un zoom, como yo voy a hacer aquí ahora. Vamos a ver. Lo voy a dejar por tonto. File, save all, ahora. Ahí. Hacemos un zoom con control-as. Al menos. Y control-as. Y control-as. Que son teclas que seguramente están pilladas. Por tanto, lo voy a cambiar para que veáis cómo se hace. Con F1, ponemos editor, font-zoom-in. Y tenemos seleccionado control-as. Pero el control-as lo que nos escribe es un paréntesis, un corchete cerrado. Entonces, habrá que cambiar eso. Y esto se hace aquí. Edición. Pulsamos las teclas que queremos. Y nos dice que ya existe un comando con esas keybinding, con esas teclas. Bueno, pues control-as. Vamos a poner alt-as. Vamos a elegir otra. Alt-shift-mas. Que parece que eso no está elegido. Le damos a intro. Y ya está. Cerramos aquí. Y ahora lo utilizamos. ¿Veis? Bueno, pues eso es todo por este vídeo. Es una píldora bastante sencilla. Lo más importante es que tengáis en cuenta que se vea bien en todos los dispositivos. Que haya buenos contrastes. Para eso utilizamos el botoncito este de aquí del navegador de Google Chrome. Que nos pone las diferentes resoluciones. Aquí hay algunos teléfonos ya con su resolución. Incluso el comportamiento. Si veis, el cursor ya no es un cursor típico, sino que es como si fueran los dedos. Y así podéis comprobar si funcionan también vuestros botones. Si están bien definidos. Y aquí podéis cambiar los tamaños que queráis. 360 píxeles hoy en día ya no hay. Esto es un Motorola G4 del año 90. Ya no hay teléfonos que se vendan con 360 píxeles. Lo mínimo son mil y pico. Es decir, que ya estaríamos por aquí. En iPhone 10. 800 x 375. Bueno, me he equivocado. Pero se sigue leyendo, se sigue viendo bien. No se juntan. Vamos, que está todo bien seleccionado.